Vamos a hablar de otro hecho lamentable, esta vez que se registró en Antioquia con Circular Azul, comenzaron a buscar al extranjero señalado de haber asesinado a la joven Laura Lopera en Medellín. El anuncio fue hecho por la Policía Nacional que espera que con la cooperación de las autoridades de otros países se logre dar con la captura de este hombre acusado del crimen por la familia de la joven de 21 años que apareció muerta en una casa de Boston, en Medellín. El cuerpo de Laura Lopera fue encontrado dentro de una maleta y de acuerdo con las investigaciones el hombre estaría huyendo por Centroamérica. Dentro de las investigaciones se ha podido determinar que este ciudadano canadiense habría salido del país hace cuatro días, habría salido en la ruta Río Negro Bogotá y Bogotá hacia Guatemala. Ya se activó a través de Interpol la búsqueda internacional, de todas formas sigue el proceso investigativo porque sería uno de los primeros indiciados pero no descartamos cualquier otra hipótesis.